Bien acompañada. Aquí tengo al artista de Ambato, él. Cuéntame, buenos días, ¿cómo estás Alejandro Santander? El día de hoy nos visita. Muchísimas gracias, buenos días a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Pues muy contento de poder estar aquí. Cuéntame, ¿qué es lo que tú cantas? ¿Cuál es la música que nos va a mover el cuerpo? La música tropical va a ser el tema que vamos a manejar el día de hoy para toda la gente que nos está viendo en todas partes del Ecuador y del mundo. ¿Cuántos años de trayectoria ya? Bueno, estamos aproximadamente unos 8 años haciendo música como solista.